Alexa, tú representas la alegría, el saborcito de nuestra costa, de nuestro vallenato. A mí me encanta cómo se te escucha el ayombe. Una ayombe. Ay, yo... Sí, señores, aquí hay sentimiento, papá. ¿Y sabes qué? En tu superbatalla cantaste una de las canciones favoritas y predilectas de mi vida. Mi hermano y yo, de los hermanos Zuleta. Alexa, cuéntame, ¿cómo fue todo este reto? Mi reto era que no sacara toda la potencia a la voz enseguida, sino matizar, hacerlo suavecito, así, todo bonito. ¿Te parece si recordamos esos momentos únicos que solamente se viven en la Oz Kids? Me parece. Ahí está. Se trata de decir una melodía, con unos cuantos versos, con todo el corazón. Pero el tiempo no es corto todavía, y ya llegó el momento para poder cantar. Con una nota linda, con una voz sentida, y ganas de llorar. ¿Por qué cuando toco mi triste acurdió, quisiera reírme, quisiera llorar? ¿Por qué cuando escucho a mi hermano cantar, quisiera mi alma llenarla de amor? Quisiera un momento olvidar el dolor, que pasen las penas, sentirme feliz. Al lado de mi hermano, ¿por qué cuando escucho a mi hermano cantar, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme, quisiera reírme. Y así la gente dice, ay, que todo es alegría. Amo esta tierra donde nací, soy colombiana hasta morir. En tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré. Aquí, una canción no bastará, para sembrar un porvenir. Solo a luchar sin desistir, solo a luchar sin desistir, una ilusión renacerá. Amo esta tierra donde nací, soy colombiana hasta morir. En tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré. La 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 la. Esta no te está con fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errada, que despieres de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que va a conseguir y te necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tendrás que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo El sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Por eso el mar es sufrir Luego vino la traición Y cual si yo fuera un niño médico Que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que jugó por mi querer Ya no creo más mentiras Y en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Con el corazón destrozado Y el nuestro morado Si tan desdichada quisiera morir Él me vintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me vintió No me amaba, nunca me amaba Él dijo que lo adorara Él me vintió Él me vintió Era un juego y nada más Era solo un juego Cual de tu marido Él me vintió Señor, tú que estás en los cielos Que tú eres tan bueno Que no quede huellas tan más Él me vintió 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 Él me vintió